En dedicación a los poetos urbanos, a los que nos ven obsesionados por el rap Sin dedicar, me pizcan un plumón y haciendo graficín Mundo, el rap, en 6, porte microchín, vengan aquí Sin dedicar, me pizcan un plumón y haciendo graficín Mundo, el rap, en 6, porte microchín, vengan aquí Mundo, la faca consigue el rato, sigue el ritmo bueno que se consigue en el hip hop Black, black, African, flop, audioz, conoce hip hop Pinza los mínimos, sins amas, rapos, cuando vas un desenlace Creándose con más y super demsis con clase Moles, moles, mencha la pelusa, en la esquina con los guachos de freestyle Se le rima a que usa, de la bosa sale lírica confusa Algunas no lo entienden porque de la zúbida se abusa De cruce, un vuelta y se luce, el HBN es lo bueno que propuse Ching, Ching, de vieja, me picando un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Ching, de vieja, me picando un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Fue el comienzo, el momento intenso, se alineó un tren con un ejército de rápero Obligando los refuerzos, la cosa no era simple, rodeado Kevin Nicola Se teje la navaja, yo elico la maldívola, split fighting, hijos de los ridículos Nos identificamos como depresivo, impulsivo de la vida, urbano con mentalidad, solitaría Nada nos fallece también para lograr felicidad Ching, de vieja, me picando un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Ching, de vieja, me picando un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí Mundo, el rap, en seis, corte, micro, ching, rengan aquí